Súmate a los 11.000 ganadores diarios apostando con Super Astro. Autoriza con juegos. Son 2.000 millones de pesos que están en juego. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de Chance del país. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2.000 millones de pesos para el número 1, 5, 9, 7 de la serie 161. Premio mayor de la Lotería de Manizales por 2.000 millones de pesos para el número 1597 de la serie 161. Muy bien. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!